10 de la mañana con 7 minutos, esto es Zona Saludable y vamos a hablar sobre el egoísmo de los alcohólicos o el egocentrismo. Iniciamos. La salud es cosa seria, por eso Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. ¿Qué tal? Muy buenos días, estamos iniciando Zona Saludable, a través de 91.5 de FM, ante el micrófono te saluda Laura Mora, y agradece que sigas en la programación de Zona 3, también a través de www.zona3.mx. Y como lo comentamos, el tema de esta mañana es el egoísmo en los alcohólicos o el egocentrismo. Y para ello se encuentran con nosotros, Claudio, buenos días Claudio. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación el día de hoy. Gracias por acompañarnos nuevamente, Rafael, buen día. Hola, buen día Laura, gracias por la invitación. Eres nuevo en el grupo que viene a acompañarnos, es la primera vez que estás con nosotros. Y Nicho, que ya también nos ha acompañado anteriormente. Gracias, muy buen día, agradecidísimo con la invitación y por dar la oportunidad de participar, darnos su tiempo. Considero este tema por demás interesante, porque creo que tiene mucho que ver con la situación que se vive en los hogares donde hay personas que tienen la enfermedad del alcoholismo, que es el egoísmo. ¿Cómo lo definirían ustedes, Nicho? Bien, bueno, para mí el egoísmo es el primer defecto de carácter que nos afecta a los alcohólicos. Y viéndolo desde otro punto de vista es el que nos hace sobrevivir en nuestra actividad, a todas nuestras emociones que nos llevan a eso. Sin el ego, muchos no subsistiríamos, no llegaremos a los grupos. Eso es lo que nos defiende, nos cubre, y al final tenemos que derrotarnos ante ese ego. Ya cuando se identifica con el trabajo de los pasos, tenemos que derrotarnos si es que queremos avanzar en el programa. Lo cambiamos por la humildad, que es la contraparte. Y tenemos que derrotarnos principalmente ante nosotros mismos. Eso que les iba a preguntar exactamente esto, o sea, el ego tiene que transmutar de una forma negativa, que es así lo puedo yo, que es cuando se empieza a tener la enfermedad del alcoholismo y toda la problemática que esto conlleva, y luego cuando cambia al ego positivo, que es el sobrevivir, que es el salir adelante de una situación adversa. ¿Es correcta esta apreciación? Así es, así es. ¿Algún otro comentario respecto al egoísmo? ¿Qué tal, Laura? Buenos días, yo soy Claudio. Este, fíjate que dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, obviamente es un programa de 12 pasos, ¿no? Que van directamente a la personalidad del alcohólico. Cuando uno llega a Alcohólicos Anónimos, pues bueno, llega con muchas dudas, ¿no? Primero tiene que aceptar, pues su alcoholismo, este, luego tiene que empezar a ver por, pues a buscar un poder superior, este, y luego empieza a hacer su análisis de la personalidad, luego empieza a reparar daños, y el alcohólico en la actividad, pues obviamente no le interesa nada de eso, pues nada más está pensando en tomar, en drogarse, en estar buscando placeres, no le importa si deja a su familia sin comer, no le importa si se queda sin trabajo, y lo único que busca, pues es estar satisfaciendo sus instintos, ¿no? Yo creo que esa es la, o nuestra literatura dice que es la raíz de nuestras dificultades, el egoísmo que nada más estamos pensando en nosotros, no nos importa a nadie, y eso, pues es una de las causas que, por las cuales bebíamos, ¿no? Eso es lo que más o menos te puedo ir platicando. Gracias, se suma a la mesa también Alejandro, le damos la bienvenida, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida. Gracias. Y bueno, Rafael, es la placer que estás con nosotros, me gustaría que compartieras, tú cómo te diste cuenta que tenías un problema con tu forma de beber, muy joven, ¿cuántos años tienes? Tengo 22 años. Muy jovencito. Sí, pues yo cuando pude comenzar a pensar sutilmente que tenía un problema con mi manera de beber, fue cuando ya no me sentía bien después de las fiestas, ¿no? O de cualquier evento, reunión. Sinceramente yo terminaba, pues ya muy deprimido al día siguiente, ya no era, en las fiestas ya no era solamente el conocer gente, la euforia, ya solamente buscaba beber, ¿no? Y aunque no lo pudiera detectar, yo no me daba cuenta que no podía parar de beber, y al final las consecuencias pues eran desastrosas, ¿no? El sentimiento de vacío del día siguiente pues era lo que me hacía pensar, tal vez mi manera de beber tenga algo que ver con la manera en la que me siento, ¿no? Y pues una, ya mi última, hay un tema que se llama, recordando a la última borrachera, mi última borrachera fue después de mi cumpleaños, ¿no? Tenía muchas expectativas y… ¿Qué edad cumplías? Pues cumplía 20 años, este, pues llegué a manejar en estado de ebriedad sin acordarme, llegué a cometer pues muchos, este, a ser muy ofensivo, muy prepotente y no recordaba todo eso, ¿no? Y el día siguiente, este, pues cuando me decían, oye, fíjate que, este, estuviste pues de esta manera, con esta actitud, pues yo sinceramente ya fue cuando toqué fondo y dije, creo que el alcohol ya no es para mí, ¿no? A mí el alcohol, este, me está trayendo muchos problemas y… Y afortunadamente me llevaron un grupo de alcohólicos a Noimos, no fue por mí decir, ah, yo, yo voy a ir, ¿no? Sino que… ¿Quién te llevó? Fue un amigo que conocí a un grupo, este, cerca de su casa, perdón, de la casa de su novia y me dijo, tal vez ahí te puedan ayudar, ¿por qué no vas? Y sí, llegué y pues fue algo muy, muy confortante, ¿no? Saber que estoy enfermo de alcoholismo, que es una enfermedad, no es un vicio y que hay una solución, ¿no? O sea que ya no tengo que resolver mis problemas con el alcohol o con alguna otra sustancia. ¿A qué edad empezaste a beber? Yo, muy chico, desde los 13 años, este, comencé a beber a escondidas y pues, desde la primera vez que bebí, perdí el control. Yo me acuerdo que me emborraché y creí que eso era normal, ¿no? O sea, yo he vivido en un entorno de alcoholismo desde muy chico y yo creí que eso era normal y que, pues, era parte, ¿no?, de un proceso como de ir creciendo. O sea, tenía, pues, muchas ideas, pero no sabía lo que me estaba pasando, pues, no sabía que estaba enfermo. ¿En dónde bebías? ¿Dónde es que tomabas alcohol? Pues, a escondidas, en la fiesta de mi hermano fue la primera vez, mi hermano mayor. Y, pues, generalmente, en cualquier ocasión, ¿no?, conforme iba pasando el tiempo, pues, yo buscaba el efecto del alcohol a como del lugar. No era exactamente el lugar, sino los eventos, pues, este, cuando yo me sentía triste o cuando me sentía alegre o eufórico, pues, buscaba, este, aumentar esa sensación, la emoción o también bloquear esa emoción, ¿no? Pero si me invitaron a unos 15 años, sentía mucha vergüenza, mucho miedo y ahí, este, pues, iba y conseguía alcohol, o sea. Para darte valor. Ajá. Para sentirte mejor. Para sentir confianza. Para poderte integrar y socializar, que yo creo que son los motivos por los cuales se empieza a tomar alcohol, ¿no?, para poder socializar, para poder desinhibir. Pero si seguiremos platicando, después de la pausa, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través del 3122-4200, 3122-4266. Nuestro teléfono en cabina y también nuestro WhatsApp 3318-807641. Nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Zona 3 Noticias y en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Vamos a la pausa. Regresamos. Esto es Zona Saludable. 10 con 15. 10 con 15. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. 10 de la mañana con 22 minutos. Esto es Zona Saludable. Nos escuchas de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana a través del 91.5 de FM. Y también nos puedes ver en www.zona3.mx y en nuestra cuenta de YouTube están todos los programas que día a día hacemos para ti, esperando que sean de tu agrado. Te recuerdo que estamos platicando hoy con Claudio, Alejandro, Rafael y Nicho. ¿De dónde viene, Nicho? ¿Cuál es el grupo donde viene? Venimos del Comité de CSP, de Cooperación con la Comunidad Profesional, perteneciendo al Distrito 26 del área Jalisco Centro. Un teléfono de domicilio. Tenemos el teléfono del área. Alejandro. El teléfono es 3614-1314 y nosotros venimos de un grupo que se llama Grupo Tierra Nueva en Goya, 621, esquina con el Logio Parra, casi contra esquina del San Javier, del Hospital San Javier. Hay una, hay un, es la segunda calle paralela al San Javier. Repite ese número, por favor. 3614-1314. Ok. Y ahí puede ir cualquier persona que tenga problemas, que quiera salir adelante de esta situación. Sí, y de hecho en este número pueden decir, no, pues yo vivo por… Cruz del Sur. Cruz del Sur. Ah, este grupo te queda cerca, el grupo tal, hay más de 400 grupos en una zona de Guadalajara, ni siquiera es toda, o sea, hay más en la zona metropolitana. Entonces, comúnmente hay uno cerca de nuestras casas, no hay que trasladarse ni siquiera por mucho, o sea, no hay que trasladarse mucho. No hay que, no están tan distantes de los domicilios que te den. Sí. Y bueno, me gustaría platicar con Claudio, ¿tú cómo definirías la situación que tuviste? ¿Cómo te diste cuenta del egoísmo, del egocentrismo? ¿Cómo lo viviste tú? Mira, Laura, yo, si te soy honesto y a mí, y a los radio escuchas, cuando uno está en la actividad, no se da cuenta del egoísmo, incluso cree que está bien. O sea, pues de muy chavo en la escuela ya con malas calificaciones, sin hacerle caso a mis papás, sin querer entender por qué me querían educar, porque mis padres pues trataron de educarme siempre. Más bien, el que no se dejaba educar pues era yo, ¿no? Y siempre culpando a los demás, culpando a los demás, no es que tú me hiciste y ustedes me hicieron y nadie me entiende y nadie me quiere y así todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo justificaba eso, este, bebiendo y usando sustancias, ¿no? Cuando me llevan alcohólicos anónimos por primera vez, este, pues me llevan y me empiezan a hablar del egoísmo, me empiezan, la verdad es que uno llega ignorante a alcohólicos anónimos. Este, yo llegué muy ignorante, yo no sabía que era una enfermedad, yo no sabía que había una alergia, yo no sabía que era incurable, progresiva y mortal. Entonces, cuando me dijeron todo eso, pues me impactó, ¿no? Y luego me invitaron a que viera, pues, cuáles eran las causas en mi vida de todos mis problemas, porque casualmente deja uno de beber, tapa la botella, pero las actitudes siguen. O sea, sigues molesto con tus papás, sigues envidiando a los demás, entonces, de repente también empiezas como a, pues, a creer que en el grupo no te pueden ayudar y esa es la parte del egoísmo, ¿no? Ahí hay que buscar a un padrino, se sugiere que tengas algún amigo o alguien que le tengas mucha confianza y esa persona que tiene confianza, pues te empieza a regalar su experiencia, te invita a que leas los 12 pasos, te invita a que leas el texto básico de Alcohólicos Anónimos y te empieza a enseñar o te empieza a decir que la raíz de las dificultades, como lo comentaba hace rato, pues es el egoísmo. Entonces, todas esas actitudes que empieza uno a tener, pues, es una causa de esa personalidad desviada que uno tiene desde que es niño, ¿no? Porque, pues, hubo ciertos eventos en la niñez que hicieron que entendieras la vida de otra manera y la realidad es que, pues, esa no era mi realidad, ¿no? Muchas cosas o muchos resentimientos que yo tenía, pues, eran falsos, ¿no? O eran fantasías y era como que a mi mente le convenía creerme eso para, pues, para estarme haciendo daño. Para justificar. Para justificarme, exactamente. Entonces, así ha sido un proceso, ¿no? Dentro de, ya dentro de la agrupación, de ir viendo esa personalidad y ese egoísmo que, la verdad, pues, no se quita de la noche a la mañana. De hecho, pues, el egoísmo, este, pues, hay que trabajar mucho en el interior, ¿no? Buscar ese poder superior. Rafa, ¿tú quieres comentar algo? Te veo como inquietón. ¿Quieres comentar algo sobre lo mismo que está hablando Claudio? Pues, estoy de acuerdo en, en que yo no sabía absolutamente nada acerca de, de egoísmo, de, de la humildad. O sea, estaba totalmente hueco, ¿no? No tenía idea de que, pues, había algo más que lo de afuera, ¿no? Lo material, nunca había volteado a ver hacia, hacia adentro o hacia mi pasado. Y, cuando llego, este, a mi primera junta de Alcohólicos Anaymos, pues, me invitaron a ver mis, primero, este, todas mis borracheras, ¿no? Y, obviamente, yo, pues, no me gusta reconocer que estoy mal, tengo una actitud que, pues, nefasto, ¿no? Entonces, yo creí que no tenía un problema. Y, para sentirme bien, tuve que irme a mi pasado y empezar a ver, pues, cómo y dónde había empezado a beber, ¿no? Pero, estoy totalmente de acuerdo en que, si, si no estoy, este, acordándome de cómo estaba, difícilmente voy a poder quedarme, ¿no? De hecho, se necesita un acto de humildad para poder pertenecer, permanecer, pertenecer, cualquiera que tenga el deseo de dejar de beber puede hacerlo. Pero, para permanecer en el grupo de Alcohólicos Anaymos, pues, se necesita ese acto de humildad de reconocer, ¿no? Que estoy mal por primera vez y que, pues, no me la pasaba bien, que, realmente, ya tenía más problemas que cosas que festejar, ¿no? Y, ¿en tu familia cómo reaccionaban cuando te veían en esa situación? Dices que tienes hermanos, ¿cuántos hermanos tienes? Un hermano mayor y una hermana menor. ¿Ellos tienen el problema del alcoholismo o no? También, mi hermano, este, él sigue en la actividad y, pues, ya tiene la información, ¿no? Aquí decimos que cuando alguien llega alcohólicos anaymos, se le da una buena información, pues, es, es, este, tiempo y alcohol para que, para que decida si tiene el problema o no. Yo, sinceramente, la primera vez que llegué no me pude quedar porque, pues, me cerré muchísimo. Este, fui e hice la prueba y, pues… ¿No te identificaste con lo que veías ahí? Me cerré mucho. Me sentías ajena. Ajá. Dicías, esto no es lo mío, yo no pertenezco a este lugar. Exacto, como me comparé con los historiales de mis compañeros, yo dije, pues, yo nunca me he divorciado y, pues, ni novia tenía o yo nunca he chocado el carro y me llevaban a la escuela, pues, mis papás. Yo, este, me comparé y nueve meses después, pues, regresé más, con más fondo de sufrimiento y ya derrotado, ¿no? O sea, yo ya no tuve nada más que, que seguir intentando allá afuera en la actividad, ya no tuve ganas de hacer la prueba, ¿no? Qué importante esto que nos platica porque eres muy joven y las personas que nos están escuchando que tengan hijos jóvenes o sean jóvenes los que nos escuchan, Hay que tomar conciencia que nos estamos autodestruyendo ante un comportamiento o una vivencia como la que se tiene cuando se tiene el problema de alcoholismo. Pero también es una decisión muy personal, muy personal. Nadie te puede decir, ve, llevarte y ahí vas a entender, tienes que estar abierto, como dice Rafael. Al principio, ¿no? Él no se sentía identificado con la situación que estaba viendo, que estaba viendo a los demás compañeros, hasta que te llegue tu momento y tu propia decisión es la que te lleva a acercarte a buscar ayuda. Vamos a la pausa comercial, no vamos a la pausa comercial, seguimos platicando, invitándote a que te pongas en contacto con nosotros, 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp, 3318-8076-41. Y, Nicho, tú eres el que tiene más experiencia en este grupo, en estas vivencias. ¿Qué aportarías, qué les dirías a los jóvenes? Bueno, no, realmente no es tanta experiencia, no es día a día nada más. Este, si tienen el problema que se acerquen, se evitarían, se pueden evitar mucho sufrimiento, porque aquí no hay otro destino más que si tú identificas que tienes un problema o tu alcoholismo va progresando. Hay tres, cuatro caminos nada más, uno es el panteón, otro la cárcel, otro un psiquiátrico o alcohólicos anónimos. Está comprobadísimo, yo no lo podía creer, pero dentro de mi caminar por doble A, es cierto lo que nos dice la literatura, no hay error ahí. Son esos cuatro caminos que a los que nos conduces y seguimos bebiendo, o si queremos parar de beber. Yo considero que a lo mejor es alcohólicos anónimos cuando ya tienes el problema, porque tu vida va a cambiar. Lo principal, que te recuperas tú. Recuperas, por ejemplo, Nicho recuperó a Nicho. Ese Nicho que andaba perdido, o al Nicho que se había quedado en un rinconcito, Nicho lo recuperó. Y dejó al Nicho soberbio, lo agarró a palos, a patadas. Todavía de repente lucho mucho con el Nicho nefasto, pero ya me doy cuenta, identifico y pues trato de corregirlo. Y de trabajar en ello, o sea, soy alcohólico y estoy lleno de efectos de carácter, pero ya tengo muchas herramientas para poder resolver mis problemas. Ahora sí, vamos a hacer la pausa comercial. Son las de la mañana con 32 minutos. Regresamos a esto de Zona Saludable. Voces e Ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram, como Zona 3 Noticias. Desde la mañana con 40 minutos, abrimos un espacio en este momento para platicar con la doctora Silvia Valencia, Coordinadora Auxiliar de Salud Pública del IMSS Jalisco, para hablar dentro del marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que oficialmente fue ayer. Durante todo el mes se ha estado pues llevando diferentes eventos y hablaremos con la doctora Silvia Valencia de las atenciones brindadas a mujeres en primer y segundo nivel de atención con síntomas y riesgos de prevención. Silvia, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias. Bueno, nos podrías platicar cuáles son las atenciones que están brindando a las mujeres que tienen este padecimiento. Sí, se está invitando a todas las mujeres a que se hagan una exploración clínica de mama a partir de los 20 años. Ajá. Esta se les enseña ahí mismo en sus unidades de medicina familiar con las enfermeras especialistas en medicina de familia, para que ellas lo estén haciendo cada mes y cualquier cosa que ellas aprendan a detectar cómo es su mama y cualquier cosa que encuentren puedan acudir a su médico a tiempo. También se está haciendo una detección masiva a las mujeres a partir de los 40 años de edad con una mastografía. Esas personas que no tengan ninguna sintomatología pueden acudir, que les hace la mastografía y que pueden encontrar cambios en la mama a tiempo que pueden ser detectados y tratados fácilmente. ¿Cómo se maneja esto? ¿Nada más acuden las personas directamente a su clínica? ¿Es abierto a todos o solamente derechohabientes? En el INSS solamente derechohabientes, sin embargo, el programa se lleva también a otras instituciones de salud para que todas las mujeres tengan acceso a esto. Entonces, todas las mujeres pueden tener su mastografía a partir de los 40 años de edad. Ocupan llegar, en el caso del Instituto Mexicano de Seguro Social, con la enfermera especialista de medicina de familia, que es la que está al lado de su consultorio. Y ella les hace la solicitud. Tenemos ahorita una mastografía subrogada, que es un mastógrafo móvil, que con ello la cita está al día siguiente. ¿Durante cuánto tiempo van a estar realizando estos exámenes? Se realizan todo el año. Las mastografías subrogadas van a estar octubre y noviembre y hasta mediados de diciembre, pero planeamos tenerlos todo el año a partir del 2018. Y esto se va moviendo en las diferentes unidades de medicina familiar, aparte del otro servicio que tenemos de mastografía normal en el instituto. Esto es para que sea más rápido y tener más accesibilidad a la población. ¿En dónde están ubicados los mastógrafos móviles? Ahorita se encuentra uno en la unidad de medicina familiar número 88. Ahí pueden acudir las mujeres. Perdón, 88 es la siguiente semana. Esta semana está en la clínica 39. Y tenemos, según la demanda de la población, tenemos posibilidad de que acudan ellas también los domingos. De hecho, vamos a tener en un domingo y según como haya respuesta, también vamos a estar teniendo los domingos con ciertas de 100 mastografías diarias en los mastógrafos. Y la invitación a la exploración clínica de mamá también para que ellas aprendan a partir de los 20 años, una semana después de su menstruación y que ellas aprendan. Ahí también se les puede hacer, pero lo importante es que ellas aprendan para en cualquier momento que encuentren algo puedan acudir a su médico familiar. ¿Hay alguna página o teléfono donde puedan solicitar mayores informes quienes estén interesadas en acudir? Sí, tenemos, bueno, la página del Instituto Mexicano de Seguro Social. Hay una página que la pueden encontrar en Facebook, se llama IMSS Jalisco. Y ahí pueden ver este tipo de información. Perfecto, pues agradecemos la plática que hemos tenido contigo, doctora Silvia Valencia, Coordinadora Auxiliar de Salud Pública del IMSS Jalisco. Y gracias por estar pendiente de la salud de las mujeres también. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos con la invitación a cualquier anormalía. Acudan con su médico familiar y también sin tenerla, acudan para que aprendan a explorarse y las mujeres también a realizarse su mastografía. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos. Esto es Zona Saludable. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Desde la mañana con 50 minutos, les recuerdo que estamos platicando esta mañana con Claudio, Alejandro, Rafael y Nicho sobre el problema del egoísmo en los alcohólicos o el egocentrismo. Tenemos algunos comentarios de las personas que nos escuchan y están escribiendo a través de nuestro WhatsApp 3318807641. Vamos a abrir los comentarios y dice, buen día, Rafael. Dice, buen día. Yo dejé de tomar cuando hice la cuenta de lo que gastaba. Mira, buen punto. Cuando dejé de tomar los amigos como por arte de magia se desaparecieron como yo pagaba todo. ¿Han vivido ustedes esta experiencia de tener amigos cuando les pagas y cuando ya dejaste de bebé ya? ¿No, Alejandro? Yo eres de los gorriama. Ah, tú eres de los gorriama. Yo era al revés. Ok. Y bueno, también nos escribe Víctor, Víctor Olivares, dice, buenos días, doctora, no soy doctora, pero gracias. Buenos días. Como siempre, un excelente programa. La pregunta relacionada con el anterior invitado que tuvo sobre los problemas de la… Ah, esta es otra cosa, es sobre otro punto. Bueno, este luego lo vamos a leer. Y dice, 3512, tengo un hijo alcohólico, desgraciadamente él no reconoce el problema. Él es el segundo de tres hijos, incluso tengo la sospecha que está ingiriendo otras sustancias. Él dice que se hace distinción en el trato, cómo puedo ayudar, o sea, que lo trata diferente a sus demás hijos. ¿Algún comentario para ella? Alejandro. No, pues, es a veces bastante difícil porque dentro de Alcohólicos Anónimos, o es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Y normalmente porque somos jóvenes, ¿no? Entonces, como si tuviéramos alguna respuesta mágica, ¿no? No, haga esto, ¿no? O haga lo otro. Y a veces, pues, lo más reconfortante es que… Y suena difícil, pero… Pues, a veces hay que trabajar en nosotros. A veces, a lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos y a veces con mucha dificultad, ¿no? Entonces, intentar cambiar a otros, pues, se sufre, ¿no? Yo digo que era lo mismo que sufrieron mis papás, ¿no? O sea, mi mamá llegó al punto en el que, pues, se derrotó. Dijo, bueno, pues ya, si tú quieres esa vida, pues, adelante, pues, ¿no? Y siendo honesto, fue el momento en el que más me… más sufrí, fue el momento en el que más sufrí, en el que más solo me sentí, pero también fue el momento anterior a mi llegada a Alcohólicos Anónimos. O sea, cuando de verdad ya no era ni la mamá, ni el amigo, ni nadie que me decía que era alcohólico, porque me lo decían y me molestaba. Me molestaba, obviamente, porque era cierto. Pero después de eso ya era yo el que empezaba a pensar, oye, como que no vas a llegar a nada bueno, como que sí, no, no… Las drogas siempre me dieron mucha culpa. Las drogas siempre… yo siempre luché contra las drogas, dije yo, es que como que no me hacía mucho sentido un drogadicto muy exitoso, pero tomarme un whisky o una champaña, pues, yo decía, pues, sí puedo ser alguien con poder económico o otro tipo de cosas bebiendo. Entonces, el derrotarme a esa idea de que algún día iba a poder beber o que me iba a sentir como al principio, llegó a través de ese sufrimiento de sentirme solo, de sentir que estaba perdiendo todo, de que, por ejemplo, mis amigos iban a la universidad y yo no había podido entrar, pues, por las mismas razones. Y yo los veía ahí y duele, pues, ¿no?, verse en esa situación. Y a veces los papás te resuelven las cosas, pues, ¿no? O sea, mis papás siempre, cuando me iba mal en la escuela, iban, hablaban y me daban segundas oportunidades o terceras o cuartas o quintas. Y, pues, al final de cuentas, o me daban más dinero o chocaba el carro y me daban otro. O sea, ese tipo de cosas que, que de cierto modo me hacían sentir no tan mal, ¿no? Como, bueno, ahí están asegurándose de que nada me, nada me haga falta. Pero después sí, y se lo agradezco, dijo, bueno, pues, no puedes entrar a la escuela, pues, ahí ver qué haces, ¿no? O sea, no quieres estudiar, no quieres hacer nada, ahí te quedas, ¿no? Nunca me corrió, o sea, porque me dijo, es que si te corro, o sea, ¿qué vas a hacer de tu vida, no? O sea, y tenía totalmente la razón, pues, ¿no? O sea, no hubiera sabido qué hacer. Pero ese sentimiento de soledad y me ayudó a tocar fondo. Yo creo que yo me acerqué, no por gusto personal o tratar, o hablar sobre temas como el que el día de hoy estamos hablando, de hablar de la personalidad del alcohólico o del egoísmo, ¿no? Yo me acerqué corriendo, pues, o sea, huyendo de lo que venía atrás, pues, ¿no? O sea, con un dolor grande y con mi manera de beber. O sea, si le soy honesto, ya no ni siquiera lo disfrutaba. O sea, al principio tú decías, haces más amigos, te da algo de euforia, pero llega el punto en el que ni bebiendo ni estando sin hacerlo te sientes bien. O sea, sí llega el punto en el que no concibes la vida sin beber. O sea, yo no me imaginaba cómo iba a poder vivir sin beber, pero también ya como estaba bebiendo yo decía, es que ya no voy a llegar a nada. O sea, llega una desesperación muy grande y es lo que tiene Alcohólicos Anónimos, que entre nosotros, como hemos vivido las mismas experiencias, a veces hacemos un convencimiento que es distinto al que una madre puede hacer. Porque, por ejemplo, mi mamá me decía, tienes problemas. Mi papá me decía, no te quiero dar ni un peso porque el día que te doy, lo que te dé, te va mal. No te quiero dar permiso que te vayas de viaje porque terminas mal, ¿no? Y eso no lo entendía hasta que alguien me dijo, ¿sabes qué? A mí me pasaba lo mismo. Eran personas más grandes, o sea, me contaban historias que habían quedado en la calle, que se habían divorciado, ¿no? Pero también veía a otros, o sea, los veía y yo decía, no es cierto. O sea, te veo súper bien en coche. O sea, contaban las historias y yo decía, pues yo también quiero estar así porque lo que no me había pasado, yo dentro de lo que yo había vivido decía, es que me va a pasar. O sea, estoy a nada de que me pase. O suena perfectamente de que si sigo tomando dos o tres años, así voy a estar. Y eso fue lo que hizo que me acercara Alcohólicos Anónimos. Fue más el sufrimiento, o sea, fue más huir del dolor, que buscar ser mejor persona, por ejemplo, o buscar cambiar. O sea, esas cosas para mí no estaban en mi mente. O sea, yo quería que me arrebataran el alcohol así. O sea, ya ayúdenme, por favor. Y sí fue así, sí fue así. Al escucharte me hiciste recordar la película del Lobo de Wall Street, que precisamente era un hombre exitoso, pero cayó en el alcohol, en las drogas. Y bueno, en su vida fue un desastre. Sí, con mucho dinero, pero un desastre. Y otro de los problemas que hay en el alcohol es que es socialmente aceptado. Esto nos lleva a pensar que hay diferentes tipos de alcohólicos, Claudio. Sí, mira, ahí existen tres tipos de bebedores, porque a veces nos podemos confundir en el… Bueno, a ver, yo sí me he emborrachado, pero pues no tomo diario, porque creemos que el alcohólico es aquella persona que termina tirado en la calle con unos perros rodeado de basura, con la ropa toda rota, que también puede ser, ¿no? O sea, es una realidad. Pero el alcohólico es una… o tiene una decisión, es aquella persona que ha perdido el control con su manera de beber o que le causa un continuo problema en cualquier aspecto de su vida. Entonces, hay tres tipos de bebedores. El social, que es aquella persona que va a una reunión y si no hay alcohol o se puede tomar una copa o puede estar ahí conviviendo, riéndose, platicando… Perdón. Y no pasa nada, o sea, a las 12 tiene que irse a su casa y buenas noches, nos vemos y se va muy bien, ¿no? Pero hay otro que es el bebedor fuerte, es donde ahí podemos confundirnos. Esa persona es aquella que puede hasta emborracharse, puede tener alguna cruda o algo así, pero si le dicen, oye, es que ya tienes un problema de salud o su esposa le dice, si no dejas de beber, nos divorciamos o el doctor le dice, si tú vuelves a beber por esta enfermedad o algo y él deja de beber y no tiene un problema, o sea, no necesita la ayuda, pero sí puede emborracharse. Pero aquella persona que se emborracha o ha tenido muchos intentos para dejar de beber, como fue en mi caso, que yo intenté y le prometí a la Virgen y me iba de rodillas a la iglesia y le prometí a mi esposa y a todo mundo le prometía y de verdad en mí había una parte que decía, es que sí voy a poder dejar de beber. Y llegaba un momento en que me enseñaban una copa o algo y no pasa nada y se te olvida todo lo que pasó dos, tres días atrás, o sea, es increíble. O sea, a pesar de que ya estaba perdiendo el trabajo, un divorcio y muchas cosas así, decía, no pasa nada y volví a beber y volví a beber y volví a beber y terminé mal. No terminé como el de los perros, pero sí solo y a punto de suicidarme y cosas así. Pues el tiempo se nos termina y lo importante es que van a seguir acompañándonos para platicar de todas estas experiencias y testimonios que nos traen. Muchísimas gracias Claudio, Alejandro, Rafael y Nicho por haber estado con nosotros. Y los teléfonos rápidamente, en el teléfono se pueden contactar las personas, 3614-1314. Ahí les da mayores informes. Gracias, nos vamos. Mi nombre es Laura Mora y me despido como cada día diciéndote que la información ya te la dimos, la decisión la tomas tú.